1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No tengo trono ni reina sin alguien que me completa pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino me enseñó que vive sin era rodar y rodar, todos rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un adhiero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero para siempre lo que quiero y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me completa pero sigo siendo el rey Si, señor Esta le bonito, armonía ¿No es? No tengo trono ni reina ¡Gracias! 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 Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita Una escalera grande, una escalera grande, otra Y para arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Este sí es un son, harocho, este sí es un son ¡Mariachi! Este sí es un son, harocho, este sí es un son